Música Alrededor del mediodía de este jueves, la presidenta municipal de Tiquicheo, Michoacán, María de los Santos Gorrostieta Salazar, fue trasladada en un helicóptero de protección civil a la ciudad de Morelia debido a que recibió varios disparos de escopete en el abdomen y brazo derecho. Durante el ataque, que al parecer se debió a un intento de asalto, perdió la vida su esposo, José Sánchez Chávez. El estado de salud de la alcaldesa en un principio fue reportado como grave. Sin embargo, luego el diagnóstico cambió a estable. Bueno, mire, es bien estable, sus heridas no son graves, trae heridas de perdigones ocasionadas por una escopeta. Su esposo falleció ahí en el lugar. La alcaldesa de 33 años de edad fue llevada mediante un fuerte dispositivo de seguridad a un hospital privado de la capital michoacana, en donde se le brinda la atención médica correspondiente. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.